Hola gente bella, dos minutos sobre nuestros deseos. ¿Cómo vamos a distinguir cuál es un deseo obsesivo, de obsesión? Porque este lo tiene, porque el otro lo tiene, porque yo también lo quiero o quiero conseguir esto, de un deseo real. La recomendación que funciona, comparto siempre lo que he comprobado conmigo, lo que ha comprobado mucha gente, es algo que también os puede ayudar a distinguir dónde está el deseo obsesivo. Muchas veces la mente racional, esto que está razonando y todo el historial, nos tiene un poco confusos. No sabemos si esto es lo que queremos realmente o eso porque la moda o porque las historias. Entonces el consejo es sentir. Yo pienso en un deseo que tengo, pienso, y ¿cómo me siento? Digo, no, estoy preocupada, estoy estresada, ya solamente pensar, ya estoy agitándome, o sea, mi mente está agitándome, mi estado salgo de equilibrio, empiezo como que tengo ciertos miedos y tal. Este es un deseo obsesivo, fuera. Cuando piensas en algo y este algo te produce una emoción positiva, alegre, tú te ves ahí y es algo como que te llena, es lo tuyo. Todo lo demás es obsesivo y el proceso probablemente te hará daño. No te hará feliz, sino te hará daño, lo cual no merece la pena. Nada en esta vida que te pueda hacer daño merece la pena, en este caso sobre todo. O sea que fijaros en vuestro estado. Desconectar la mente, dice, a ver, si yo lo pienso, ¿cómo me siento? Me siento así, eso es mío, esto no. Entonces este es un mini consejito. Seguir bien y os deseo a todos acertar con vuestros deseos, descubrir deseos reales.